9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Dan inicio al sorteo número 775 de hoy miércoles 1 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 4, 8, 4, 3. Nuestro número ganador es 4843, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 4843. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.